La Harta, hablando de poses y cine, yo sé que vos estás armando con la productora para hacer la película y la serie de zombies que quieren armar, con la vaca, con la producción, también con la chica ahí, con Flor y con él. Bueno, tengo la escena, viste la apertura de la serie que vos querías, una parte donde aparezcan los zombies. Sí. Y la lucha, todo, va a ser ahí, mirá. Por ahí van a aparecer. Por ahí aparecen, rompen, rompen esa reja que está ahí, que ya está rota, es cierto, la rompieron. Vienen y vienen destrozando todos los zombies. ¡Bah, bah! Rompen acá, pum, pum, matan dos o tres personas por acá, entran y después se esconden. Esta es la parte que vos entras con la vaca, como héroes, y entran acá. Y acá se arma donde ustedes les ganan, con la vaca, la lucha de los zombies. Vos sabés que yo me doy cuenta, creo, creo, creo saber que es... Ah, claro, acá están, lo han puesto, pero eran las viejas opelsas. Claro. No te puedo creer. Así es. Mirá lo que es. No. Miren lo que es, estamos entrando, le pedimos disculpas a los dueños. Mirá. La puerta estaba rota, violentada. Mirá, Marcelo, mirá. Esta es la puerta. ¡Qué va! La que pusieron cuando rompieron la de vidrio. ¡Qué va! ¡Qué desastre! Y después, lo que le quiero decir a todas las ratas, perdón que lo diga así, todo el que ande con ganas de hacer daño y quiera venir acá, no vengan porque ya no queda nada, salvo que quieran comerciar Tergopol. Tergopol, ahí, quedan, quedan. Pero todo lo que es, mirá Lagarto, mirá Marcelo, mostrale por acá. Increíble. Toda la cañería, porque esto ha sido una heladería, para los que no saben, o no conocieron cuando estuvo abierta. Histórica. Fue la época, la última época de su apensa histórica heladería de Córdoba. La han desmantelado, no queda un centímetro de cable. ¡Qué barba! Nada, lo que busqué es, lo han roto, arrancado, tironeado por todos lados. Bueno, ustedes ven ahí las heladeras, las viejas heladeras de la heladería. No tienen, ninguna tiene motor, por ejemplo. Olvidate que van a encontrar un motor, un pedazo de motor, porque todos se lo han llevado para vender los materiales. Y mirá lo que ha sido la disposición. Yo me acuerdo que vino una sola vez acá, cuando estaba la heladería, y me parece que todo esto era una línea de mostradores de atención muy grande, que ustedes verán acá el piso. Este local fue diseñado para esto, fue construido para una heladería que ya viene aguantando los embates de la delincuencia. O sea, cuando vino nuestro compañero Santiago, el 8 de diciembre, nosotros nos enteramos porque se estaba quemando y lo vimos por la cámara de la mujer urbana. Bueno, yo no les puedo transmitir, chicos, el olor que hay acá. Disculpenme, pero lo tengo que decir, por ahí, es, bueno, acá han hecho un asado, han comido. ¿Un asado y adentro? Sí, sí, han hecho un asado. Qué bárbaro. Asado, digo yo, pero bueno, han comido algo. Y este vidrio está completamente roto. Bueno, desechos de personales, materias fetales. Eso debe ser la familia, calculo. No sabés si lo han vendido. Me daba la sensación, o tengo la sensación de recordar que eso estaba vendido o se vendió, porque en aquel momento que fuimos nosotros había unos carteles en venta, se hablaba de una estación de servicio. Ahí arriba estaban los carteles. Recién pasó un vecino, nos dijo que supuestamente iban a poner una estación de servicio, pero que está todo bastante, bastante parado. Esto que está mostrando Marcia ahora es la parte que se quemó, que en una época fue un bar que acompañaba la heladería, pero con otro tipo de producto comercial. Este lo quemaron directamente. Qué bárbaro. Y se vino abajo, se vino abajo todo. Realmente yo empecé con el chiste de las escenas zombies porque parece una Córdoba apocalíptica de fin de mundo. No quedó nadie vivo en Córdoba y empezamos a transformarnos en esto. Mirá. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, en realidad, para ser justos, no es un local que esté abandonado. Es un local que estaba cerrado y que fue vandalizado y quedó así como abandonado. Un local cerrado que estaba en perfectas condiciones cuando lo cerraron. Pero fue vandalizado y convertido en esto. Pobres los dueños, ¿no? Pobres los dueños que han tenido que ver cómo se iba destruyendo, o la gente iba destruyendo sin piedad este edificio. Y lo que pongas para cerrar, lo rompen. Miren esto. Esto es un vallado que habían puesto cuando rompieron el vidrio. Bueno, lo tiraron al vallado. Toda la parte de vidrio está tapada con... Pero mirá, todo esto no es que lo levanta la humedad. Esto lo levantan porque quieren ver de qué forma lo vencen para entrar. Bueno, ahora ya no les hace falta porque directamente ya está abierto. Tiene entrada por Núñez y tiene entrada por el fondo también. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, gracias Freddy. Volvemos en un ratito entonces. Vamos a ver. Bueno, lagarto, dale, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ya a las 9 de la mañana con 31 minutos. ¿Querés que veamos un poquito lo del tiempo? Gracias.